No es por consideraciones racistas que las deportaciones o la no aceptación de refugiados se produzca en la República Dominicana, sino por razones estrictamente de seguridad nacional de nuestro país. Hacer uso del racismo para exigirnos aceptar a ciudadanos haitianos en territorio dominicano en las circunstancias actuales, circunstancias de violencia en el vecino de un país, es un acto de chantaje para desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad internacional. En la República Dominicana no existe racismo. Somos una comunidad de mezcla racial que siempre ha vivido en armonía, sin discriminación alguna. Con respecto a Haití, la República Dominicana fue el primer país en mostrar su solidaridad con ocasión del terremoto que tuvo lugar en enero del año 2010.